Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Glow y esto es aquí con Glow. El día de hoy vamos a hacer el tag de la hermana. Y como pueden ver, aquí está... Hola, 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 hola. Vamos a hacernos unas preguntas, como sobre la otra. Para ver cuánto nos conocemos. A ver, ¿cuánto nos conocemos? A ver, ¿quién conoce más a la otra? ¿No? Y así, y así. Pregunta número uno, ¿cómo se llama tu hermana? Ay, guau. ¿Es en serio que eso va a ser la primera pregunta? Ok, no. A ver, pregunta número uno, ¿cuándo es el cumpleaños de tu hermana? El de mi hermana es el 28 de mayo. Sí. Y el tuyo es el 7 de junio. Sí, Géminis. O de Géminis. Y yo antes de chiquita pensaba que yo era mayor porque mi cumpleaños era antes que el de ella. Ajá, como ella cumpleaños antes pensaba que ella era más grande. Es que porque ella es más grande, si yo nací primero, pero no. Después entendí que los años. Que los años. Que los años. Apenas, ¿no? No. Hace como un año entendió que los años. ¿Cuál es la comida favorita de tu hermana? O sea, de tu hermana. Mole. La comida mexicana. Ay, es que a mí me encanta la comida. Entonces creo que no tengo mi comida favorita. Entonces esa pregunta no. Y el mío. El tuyo. El sushi. Bueno, comida japonesa. No. Pizza. No. No sé. Pasta. Cualquier tipo de pasta. Ah, perdón. No, entonces no. Mal para mí. ¿Cuál es nuestro color favorito? No, para vestir. ¿Para vestir? Ajá. Ok. Tú contestas primero a lo mío. El blanco. Ajá. ¿Negro? Sí. Bien, todos. ¿Cuál es tu película favorita? ¿Tu película favorita? Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. ¿Tienes un email? No, no, no. Cambio, 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 cambio. O lo había llamado Notting Hill. Sí. O lo había llamado Notting Hill. Pero también tienes un email, es de mis favoritas. Y la tuya, estoy entre dos. A ver. Entre Las cenizas de Ángela y Quiero robarme a la novia. Es que ahí no tengo una película favorita. O la de Ashton Kutcher con... No. No, Notting Hill. Ajá, esa, ¿no? No, es que creo que no tengo una película favorita. Me gustan muchas, pero ninguna es así como mi favorita. Ok. Entonces, ¿para qué me pones esa pregunta? Tú la pusiste. Sí, ¿cuál es el libro favorito de tu hermana? Yo me hice el tuyo. ¿Cuál es? Ay... Te lo acabo de decir hoy. Oye, esta no cuenta. No cuenta, porque hoy se la dije. No, no cuenta. Bueno, pero ¿cuál es? La Tonga. ¿De? No me acuerdo. Es de un autor que no me acuerdo su nombre, pero no registro el nombre de los autores. Y el tuyo, es que como que tú no lees, ¿no? Revistas, tal vez. Papá, me estás poniendo súper estúpida. El libro vaquero. Un recuerdo muy chistoso que compartas con tu hermana. El primero, cuando Carolina, o sea, una prima nuestra. Hola. Carolina y yo le pintamos una ranita en las pompis. Cuando ella tenía como 3 años. Tenía como 2 o 3 años. Le dijimos que le íbamos a hacer un tatuaje. Y le tatuamos una ranita en las pompis y nuestra tía nos regañó. Porque las cacharon así, justo. Creo que me subieron a un escritorio y me tenían así con las pompis de fuera. Y ahí has pintado y mi tía llegó, ¿qué están haciendo? Y así. Y nos pusieron a borrar la ranita con alcohol. Describe a tu hermano, a tu hermana en 3 palabras. A ver, vas. En 3 palabras. Inteligente. Ruidosa. Como que le gusta ayudar. Ayudativa. No, no existe eso. No sé. Bueno, que le guste ayudar a los tres. Y yo describo a mi hermana como... Espera, espera, a ver. También ruidosa. No, ya sé. Tropical. No soy tropical. Ella es muy tropical. No, no soy tropical. Me vea la esencia de tropical. Es muy tropical. Divertida. Tropical. Tropical, divertida y enojona en las mañanas. Sí, no soy una mañana. Una mañana de persona. No eres una mañana linda. No. Cosas que te... Una cosa, una cosa, ¿eh? Que te molesta a tu hermana. Pues que eres enojona. Bueno, no es que me moleste, pero a veces es así como... ¿Por qué se enoja? Bueno, a mí una que me molesta a ti es... ¿Qué vas a decir? Ah, ya sé, ya sé. Que no sabes buscar cosas. Ay, no, 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 no. Ay, ay, no, 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 no. Vea cómo me pone eso. Es súper enojona. Pásame esto. Ah, no está. Entonces, yo no tengo... Soy como la mamá. Así que dicen que las mamás encuentran todo. No, es porque ella no sabe buscar las cosas. Nuestros apodos de familia. Mi hermana es de chiquita, para mí ha sido tita. Ay, era tita. Porque intentaba decirle hermanita y no me salía. Y decía tita. Decía tita. Y ahorita es baba. Bueno, no hay una explicación real de por qué baba, pero... Baba. En la actualidad es baba. ¿Y? ¿Manis? No. Taros. Ah, taros. Sí, taros también. Esa ya tiene mucho tiempo. Sería taros. Por tontita, Olga. ¿Y tú? Cristo, nada más, ¿no? Sí, a ver, porque no hay una explicación. Por Cristo Rey. No, pero porque soy Cristo Rey. Ella es Cristo porque se llama Ana Cristina. Entonces, mi mamá le dice Krista, pero yo le digo que es como un hombre. Entonces, la cambiamos a... En lugar de Ana Crista, Anocristo. No, no es que Ano era muy feo. Entonces, solo se quedó Cristo. Y ya, fue Cristo. Sí, se van descomponiéndonos los apodos. ¿Quién es la más? La más cariñosa. Yo. Sí. La más tímida. Entre nosotras dos. Es que tenemos otra hermana, pero no puedo venir. Las tres es ella, yo creo. O sea, la otra hermana. La otra hermana. Pero entre nosotras. No sé. Creo que no somos tímidas. Sí, creo que no. Dormilona. Tú. La que peor maneja. Tú. Tú. No, ella. La más coqueta. La más vanidosa. ¿Qué? ¿Quién es la más payasa? Yo no soy payasa. Tú eres súper payasa. La más nefasta. Yo. Comelona. La más tragona. Sentimental. Yo. Sí, yo soy la más sentimental. La tenía y se me fue. La más ridícula. Tú. No, tú. Bueno, es que las dos son muy ridículas. La más fiestera. La más bonita. Es que yo fui niña y no deseaba eso. No fui planeada entonces. Mi mamá no quería tener hijos, sí. Pero yo fui la más bonita sorpresa que tuvieran en la vida. Si pudieras elegir así cualquier profesión, oficio, lo que sea del mundo, ¿cuál lo harías? Bueno, no, es cierto, palaría yo. ¿Tienes actriz? Sí. ¿Y tú? Yo creo que también, ¿no? Sí. ¿Lugar favorito en el mundo? Tú. Escocia. ¿Londres? Sí, creo que Londres. ¿Y yo? ¿Londres? O algún lugar de Alemania. Mi único colonia. O Berlín. Yo te voy a ir a Berlín. ¿Cómo es el día ideal para nosotras solas y juntas? Nunca pasaré un día libre contigo. Claro que sí. Súper nefasta. Obviamente viendo series. Ahorita en estas vacaciones de diciembre que ella ya ni siquiera está de vacaciones, ya nos terminamos dos. Dos series. Dos series. Estamos empezando la tercera. Una cosa que le dirías a tu hermana si te fueras a morir mañana. ¿Qué me dirías? No, fue tu pregunta. Tú, cuéntesela primero. Que gracias por ser mi hermana. Que te recordaré para siempre aunque ya mañana me muera. Ay, no. Ah, sí, sí. ¿Tú verdad? Sí, pero mañana. Se supone que si hoy es mi último día de vida, que te diría, te recordaré por siempre. Eres increíble. Eres una maravillosa. Eres fantástica. Eres una fantástica. Sensacional. Eres una sensacional. Y yo, ¿qué te diría si mañana me fuera a morir? Yo tomo las manos. Ay, sí. Te diría eso. No, pero tú no me voy a morir, no yo. Ah, sí, sí. Te diría que busques bien las cosas. Que gracias por todos estos años y por soportarme también y enseñarme muchas cosas. Ay, yo voy a llorar. Sí, lloras mucho. Espérate, espero que haya aprendido algo de mí viviendo conmigo y que lo ponga en práctica para su vida. Ay, por favor. ¿En serio quiere llorar? Pues ya. Bien, profundo. Ay, no, eso no. Bueno, pues este fue el tag de la hermana o de las hermanas. Espero que les haya gustado. Dejen aquí sus comentarios. Si quieren que hagamos otro tag o algo así. Antes de que me vaya. Se vaya, ya se va. Pues díganos. Bueno, juntas porque ella va a seguir. O a distancia también. Por la vida. Bueno, no sé. Aquí nos pueden dejar sus comentarios. Si les gustó, denle click en la manita que está así. Compartan el video. Espero que se diviertan un ratito y que nos conozcan otro poquito. O que los hayamos hecho reír aunque sea un ratillo. Y pues ya. Eso fue todo por el día de hoy. Suscríbanse al canal. Les mando muchos besos, muchos abrazos. No olviden que los amo. Adiós. Espírate. Adiós. 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 Estuvo horrible. Adiós. Adiós, amigos. Adiós. ¿O todo ahora? Sí. Adiós. 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 Gracias por ver el video.